Allí los ministros, conforme había sido el compromiso con el gobierno, incluso anunciado por el propio presidente Maduro, cuando rindió su mensaje anual a la Asamblea Nacional. En esa reunión, en esa conversación, me dijo el vicepresidente que si se trataba de comparecencia de los medios, los ministros no irían. Yo le dije que yo no podía tomar esa decisión de hacer reunión a puertas cerradas porque yo la tenía que consultar con nuestra bancada y con la comisión. Cuando me propuse hacer la consulta para responder ulteriormente al vicepresidente, apareció casi de inmediato el jefe de la bancada del gobierno, el diputado Héctor Rodríguez, diciendo que los ministros no comparecerían, que la presencia de los medios significaba un reality show, etc. Bueno, así las cosas, falta de información. La comisión, desde hoy mismo, está procediendo a levantar su informe que presentará mañana en la plenaria para que se debata y la Asamblea vote sobre si aprobar o improbar el informe. Pero ahora, hace apenas unas dos horas, diría yo, me llamó otra vez el vicepresidente para proponernos que los miembros de la comisión fueran a la sede del Ejecutivo Nacional, a Miraflores, a recibir la información de los ministros, lo cual es que debería, primero, trasladar el centro de la información, ya no en la Asamblea Nacional, que es el ámbito natural, sino en el Palacio de Gobierno, en la sede del Ejecutivo Nacional, y en segundo lugar, igualmente, sería una reunión a puertas cerradas, a lo cual yo le dije que, por supuesto, que nos negábamos profundamente. De mutuo acuerdo, expresamos que el capítulo de mañana se cerraba con el debate en la Asamblea Nacional y el pronunciamiento que daría la Asamblea después del debate, y que, posteriormente, y en otras condiciones, si era necesario intercambiar información o dialogar para buscarle salida a la terrible crisis venezolana, pues el Parlamento no se podía negar a eso. Y ese fue el punto final del capítulo de mañana. Vaya, esa información más fresca que nos está compartiendo. Pero ya mañana le ponen el punto final, señora López. Mañana dirán sí o no la aprobación de esta petición del presidente Nicolás Maduro del decreto de emergencia económica. Bueno, ¿cómo puede votarse afirmativamente un decreto donde ni siquiera el gobierno suministra la eventual información que podría favorecernos? Sería totalmente irresponsable por parte de la Asamblea Nacional aprobar un decreto de esa magnitud, de esa envergadura, de esas implicaciones, a ciegas, sin información ninguna, por renuencia del propio gobierno a suministrar las informaciones esenciales para poder formarse un criterio cabal de la Asamblea Nacional. Así que me está adelantando que votarán no, al menos la bancada opositora. ¿Qué va a ser que no se va a votar sí? ¿Con qué información votamos sí? ¿Qué argumentos tiene el gobierno para sostener sus puntos de vista y las medidas que solicita si ni siquiera sus ministros son capaces de ir a suministrar la información que sustente la solicitud? Es imposible, es simplemente imposible. Pero además, y esto es necesario puntualizar, nosotros le dijimos al Ejecutivo Nacional, le enviamos información a través del jefe de la comisión, el diputado José Guerra, que si alguna parte de la información les parecía muy sensible como para no tratarla ante los medios de comunicación, estábamos dispuestos a reservar parte de la información para que fueran participadas los miembros de la comisión de manera confidencial. Y a esto también se negaron porque querían que toda la sesión de preguntas y respuestas, absolutamente todas, se hicieran sin la presencia de los medios de comunicación social, a lo cual nosotros lo negamos rotundamente porque la información veraz y oportuna es una garantía constitucional inquebrantable que esta Asamblea Nacional va a hacer respetar a cualquier alguien. Usted calificó esto que ocurrió el día de hoy de desacato. ¿Va a haber algún tipo de consecuencias o de acciones en torno a esta negativa por parte del oficialismo de presentarse? ¿Hay algún mecanismo que se pueda activar dentro de la Asamblea? Esa es la ley de presencia, pero supone tres desacatos a tres convocatorias sucesivas. Pero no habrá más convocatorias porque mañana a las 12 de la noche se vence el lapso de tratamiento y consideración del decreto de emergencia. Nosotros tenemos que tener un pronunciamiento más tarde mañana y ya no hay oportunidad para hacer dos citaciones más. Ya no hay oportunidad para hacer dos citaciones más y mañana, bueno, será no por las razones que me estaba diciendo el presidente de la Asamblea Venezolana. Ya me tengo que ir, señor Aluc, pero quiero preguntarle a usted algo. Además de que muchos venezolanos aplaudieron su alocución al presidente Nicolás Maduro en esta rendición de cuentas, en la memoria de cuentas. Usted le hizo mención a algo del diputado de Oslado Cabello sobre alguna medicina, pero yo no entendí. ¿Me puede explicar de qué se trataba eso, que le diera su dosis de... Sí, el diputado de Oslado Cabello se lo está recomendando unos tales supositorios de moringa, una extraña planta que por cierto yo no conocía, al parecer es tranquilizante o sedante psicológico. Yo le devolví un tacto de ofrecimiento porque ni sabemos si existe ese fármaco en Venezuela, pero en todo caso si existe debería estar a disposición de algunos de los personeros del gobierno que le están haciendo tanta propaganda, o sea, que deberían automedicar semejante fármaco. Ya, ya, yo nunca había... no entendí lo de la moringa y siempre me quedé con la duda y le voy a preguntar al señor Aluc, que él fue el que lo dijo. Y la última pregunta que le hago, señor Aluc, porque yo tampoco conocía a la moringa, señor del rincón. Bueno, pues investigaremos en torno a la moringa, si me parece, señora Lupi, ya le paso la información cuando la tenga, a ver qué es eso. Seguro, yo lo tengo, y la haré el subcimiento también. Claro, yo le voy a agradecer mucho. Si tengo la información, se la paso y si no, me la intercambiamos información. Oiga, señora Lupi, ya finalmente el tema de la amnistía. ¿Se aproxima o no se aproxima? ¿Por dónde están caminando en esta propuesta? ¿Qué ha sido muy sonada desde que se luchó precisamente por parte de la oposición para poder llegar a tener mayoría en la asamblea? Sí, la Comisión Especial está trabajando varios proyectos porque hay distintos proyectos dirigidos hacia el mismo objetivo que es la amnistía de los presos y de los exiliados y estamos tratando de sintetizar en un solo cuerpo muy bien acabado, con mucha asesoría jurídica de abogados penalistas y constitucionalistas y yo creo que en semana y media o dos semanas ya el proyecto estará listo para someterlo a primera discusión en la Cámara. Vaya, rápido, semana y media, dos semanas entonces habría la primera, tal vez la primera discusión en la Cámara. Ha sido un placer, señor Henry Ramos, al presidente de la Asamblea Nacional que me haya acompañado. Un gusto saludarle y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por el contacto. Y gracias a usted y le prometo, si encuentro algo acerca de la moringa, le mando la información. Igual, gracias. Gracias, gracias, buenas noches. No se va a ir usted porque tengo noticias en atención. No se va a ir usted.